Rodeado de niños en su pueblo natal, la Carolina en Jaén, el empresario y escritor José Manuel Muriel presentó Cuentos para Mateo, una colección de relatos breves que no intenta más que recuperar aquellas reuniones familiares que se hacían alrededor de la lectura. Rendir un homenaje a todos los niños y especialmente a los niños de la Carolina, que es el pueblo donde yo nací y donde fui niño un día. Además de ser un regalo para su nieto Mateo, intenta con esta obra recuperar la convivencia familiar y ayudar a difundir entre nuestros niños la importancia de la lectura. Me ha sido tan gratificante el escribirlo como la presentación, porque el mundo de los niños es un mundo de sueños que es maravilloso. La obra está compuesta por relatos reales y de ficción. El primero de ellos, Ogro, trata de cómo las personas nos aislamos de los demás y cómo gracias a los cuentos que va contando Mateo, protagonista de todos los relatos, se resuelve esta situación. Un libro muy entrañable, muy fácil de leer, que yo creo que le va a resultar muy atractivo a todos los niños en general y en particular a los niños de la Carolina, porque está escrito por un carolinense. Con esta y otras historias como telón de fondo, más de 300 pequeños de la Carolina han realizado una lectura compartida de los distintos relatos de la obra. Gracias. Gracias.